Hola y bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender a instalar la ROM Arrow OS en nuestros pocos M3. Este video llega gracias al apoyo de los amigos de Gbgmall, la tienda online donde conseguirás los mejores precios en licencias de Windows 10, Office, Juegos y mucho más. Como te enseño en este ejemplo, adquirir una licencia de Windows 10 Pro es muy fácil. Con solo registrarnos en la página, darle en comprar e introducir el código promocional que ves en pantalla, con el cual obtendrás un excelente descuento del 20% cortesía del canal. Tendrás varias opciones como método de pago, la licencia llega en segundos con la cual podrás activar tu Windows 10 de manera rápida y permanente en tan solo unos minutos. Gbgmall, la tienda online de nuestra preferencia. Muy bien, para comenzar, miren, me encuentro con la ROM Arrow OS en mi Poco M3. La tengo recién instalada. La razón de esto, para que ustedes vean cómo viene esta ROM, me gustó mucho porque la traje el otro día para lo que era el Poco X3 Pro, fue que creo, si no mal recuerdo. Me gustó mucho porque viene bastante, bastante, muy, muy, pero muy limpia lo que es la ROM. Miren, estas son solamente las aplicaciones que tiene instalada y yo la única que agregué ahorita es la de fondo de pantallas para darle un poquito de personalización, pero por el resto no tiene ningún agregado como pueden estar viendo. La ROM viene con el feed de Google a un lado. Es una ROM muy limpia, van a tener Android puro, Android 11 en sus pocos, M3 y lo mejor de todo es que van a tener de las mejores experiencias de Android Stock. Entonces, ahora los invito al proceso de instalación, porque como digo yo siempre en el canal, lo mejor para mí es que ustedes prueben las ROMs por sus propios medios y puedan sacar las conclusiones de las mismas. Pero yo ya les digo que esta ROM a mí en el Poco X3 Pro me gustó mucho y la recomiendo muchísimo. Los invito al proceso de instalación de la misma. Ahora sí, vamos con el proceso de instalación de la ROM. Primero que nada, los requisitos. El primero, fundamental, que cuentes con una computadora para realizar lo que es el procedimiento. Y también te aconsejo mucho que uses el cable USB de tu celular, el original en lo posible, o uno de buena calidad y que al momento de conectarlo a la computadora lo hagas por un puerto USB 2.0. Es muy importante en lo posible para no tener ningún tipo de problemas durante el procedimiento. Lo segundo, en nuestro celular, tener el boobloader desbloqueado. Tutorial en la descripción donde dice material necesario sobre cómo se desbloquea. También es muy importante que en tu celular tengas instalada lo que es la ROM de MIUI 12.5. Es la que yo tengo en este momento instalada. ¿Por qué esa razón? Porque necesitamos tener lo que es esta ROM porque tiene Android 11. Es algo necesario para poder instalar cualquier ROM. Por ejemplo, la de ArrowOS, que es de Android 11. Es un requisito tener previamente en el celular una ROM con Android 11. Entonces instalamos MIUI 12.5 en nuestro celular. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Qué otra cosa vamos a estar necesitando? Vamos a estar necesitando obviamente lo que es la ROM. La ROM también en la descripción les voy a dejar la página. Es esta, la página oficial, miren, de ArrowOS. Y van a tener dos opciones para descargar. Una que es la con las Google Apps. Estas que están viendo aquí le dan en Download y simplemente se descarga. Y la otra, la que dice Vanilla, es la versión sin Google Apps. Ustedes se descargan la de su gusto. Yo, porque ya quiero tener lo que serían las Google Apps incluidas, me descargué lo que es el paquetito que ven aquí. Que ya trae lo que serían las Google Apps. Lo siguiente, en nuestro celular. Es muy importante quitarle lo que es el patrón de desbloqueo. Entonces, para que ustedes vean, yo no tengo patrón de desbloqueo, ahora sea su PIM o lo que sea, lo quitan. Es muy importante. Y lo que van a hacer es agarrar y le van a dar en reiniciar a lo que es el celular. Y van a dejar presionado el volumen más. ¿Por qué el volumen más? Porque queremos entrar en el modo de Recovery, el que habíamos instalado cuando instalábamos la ROM de MIUI 12.5. Entonces, no soltamos el volumen más hasta entrar en el modo de Recovery, como estamos viendo ahora. Es simplemente esperar a estar en el modo de Recovery. Y aquí nosotros va a estar bastante sencillo y fácil el proceso de instalación. Es muy importante que la ROM la tengan ustedes descargada en el escritorio. También es muy importante, vieron que cuando instalaban la ROM de MIUI 12.5, tenía la carpetita del Recovery. Y bueno, esta carpetita que están viendo se obtenía de ese tutorial. Entonces, van a ir a avanzado. Aquí se van a dirigir a la opción de ADB CD Load. Y van a arrastrar para activar esta función. Entonces, vieron la carpeta que teníamos la del Recovery. Le damos un doble clic. Arriba en la dirección escribimos CMD, como están viendo ahora. Y aquí van a escribir ADB, un espacio CD Load, como están viendo ahora. Otro espacio van a dejar. Y ustedes simplemente van a arrastrar lo que es la ROM aquí adentro. Van a presionar Enter. Y va a comenzar lo que sería el proceso de instalación de la misma. Como ven, ya se está instalando en nuestro celular. Aquí no tenemos que hacer absolutamente nada. Que esperar a que este porcentaje que ven aquí finalice. Y ahí diría que estaría finalizado el proceso de instalación. Una vez que el proceso finalizó, ¿qué debemos hacer? Miren, voy a desbloquear lo que sería mi celular. Aquí vamos a dirigirnos al inicio del Recovery. Vamos a ir a la opción de Wipe. Vamos a Format Data. Escribimos Yes. Le damos a la palomita de OK. Esperamos unos segunditos. Y luego sí le damos en Reboot System. Ya nuestro celular estaría iniciando con nuestra nueva ROM. Simplemente aquí tenemos que esperar a que bootee. No tenemos que hacer absolutamente nada. Les pido de favor que no le muevan, no le cambien. Eso sí, el celular si ya gustan, lo pueden desconectar de la computadora. Miren ahí por si quieren ver la boot animation. No sé si se va a ver bien, pero está bastante buena. Me ha gustado mucho la boot animation de este ROM. El celular lo pueden desconectar de la computadora. Ya no es necesario tenerlo conectado a la misma. Y esto que ven aquí en pantalla también lo pueden cerrar. Ya no es necesario. También les voy diciendo que los que gusten rootear lo que es la ROM. O sea, instalarle el Magisk K. En el mismo donde dejo todo el material necesario. Ahí les dejo cómo hacerlo de manera bastante fácil. Es simplemente entrar nuevamente a lo que es el Recovery. Una vez que ya rooteó nuestra ROM. Y flashear el archivito del Magisk K para el que tenga alguna duda. Ahora hago una pausita aquí en el video hasta que finalice el proceso de booteo. Muy bien, mi celular ya terminó de bootear. Tardó menos de dos minutos en realizar el proceso de booteo. Y bueno, aquí ya nos encontramos en la ROM. Y eso sería todo por el tutorial. Espero que a todos ustedes les haya gustado. Haya sido de su utilidad. Como siempre, no olviden de ayudarme con su like. Es muy importante para mí. Porque me hacen saber, obviamente, de que quieren más videos para el Poco M3. Se suscriben al canal. Activan la campanita. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau, chau. Se cuidan. Bye.